Me parece que me ha dejado muerto. Ahora no me diría que bajaras por donde me ha disparado. Y en contra de duro, seguramente se va a dar por aquí. Ah, vale, vale, vale. El arbol, pese a entrar de cola, llega justo hasta el cerebro del animal, dejándolo muerto en el acto. Un disparo muy difícil, realizado con la maestría de un gran campeón. Podemos observar cómo la pesca del mero es en ocasiones muy dura, teniendo que realizar muchas apneas para conseguir hizarlo a la superficie. Hay que estar muy preparado para no correr riesgos, ya que siempre se trabaja a mucha profundidad y cualquier fallo puede ser fatal. En este caso el mero está a 32 metros de profundidad. Pedro corta el hilo del primer arpón para poder sacarlo por el otro lado. A su vez, Pepe ata la boya en el otro fusil para asegurar la pieza. En esta imagen podemos apreciar el difícil disparo que ha acabado con la vida del animal, fuertemente encajonado entre las rocas. Una vez recuperado, Pedro vuelve a sumergirse para sacar el mero de la cueva. Hay que estar siempre muy concentrado cuando se desenroca un mero, ya que este es el mayor responsable de los accidentes y síncopes que ocurren en la pesca submarina. Una vez extraído, lo subiremos tirando del hilo del arpón hasta la superficie. Podemos observar que el vientre del mero está muy hinchado. Esto es debido a la diferencia de presión que existe entre el fondo marino y la superficie. El aire que tiene el animal en su vejiga natatoria aumenta de volumen bruscamente cuando lo subimos del fondo. Aquí se aprecia el gran tamaño de este enorme mero, que pesa más de 27 kilos. Observamos la dimensión de su enorme boja.